Llegaron a la conclusión de una temporada en la que hicieron más de lo que se esperaba, siendo sinceros, es la despedida de Ben Rathusberger después de 18 años, múltiples campeonatos divisionales, más yardas, más touchdowns, más todo en la posición de mariscal de campo en la organización de los aceleros. Dos veces campeón del Super Bowl, cayó una vez, pero jugó tres más.